La hoja de ruta ya está marcada para iniciar este mismo año las obras del nuevo centro de salud de las chapas y de la piscina cubierta. Un ambicioso proyecto muy demandado que se llevará a cabo en una parcela municipal de 10.000 metros cuadrados y que supondrá una inversión que estará cercana a los 3 millones de euros. En periodo de pandemia se avanzó con los proyectos y ahora ya se está a punto de lanzar las licitaciones de ambos equipamientos. El proyecto en este caso de lo que es el centro de salud porque va a ser un equipamiento municipal y por lo tanto ya tenemos el proyecto pues saldrá en estos próximos días y se ha encargado el proyecto de la piscina que esperemos que en el próximo mes tengamos la oportunidad también de sacarlo. Como saben los plazos de licitación de las obras estamos hablando entre 4 y 5 meses o sea que la idea es que este mismo año el proyecto de construcción porque ya hay partida presupuestaria se inicie. Un enclave estratégico en las chapas donde se urbanizará la parcela se crearán aparcamientos y junto a la piscina cubierta con un moderno diseño con grandes ventanales que además en verano podrá disfrutarse sin techo también se crearán pistas polideportivas, vestuarios y otras dependencias. La intención del equipo de gobierno es que estos equipamientos deportivos puedan ser utilizados por el colegio Pinolivo y el instituto Las Dunas que se encuentran justo al lado. El centro de salud cubrirá tal y como ha asegurado la alcaldesa todas las necesidades existentes en la zona. Con diferentes consultas para el equipo médico, para los médicos de familia, también una zona de enfermería, pediatría que ahora mismo no existe aquí porque es que no caben en la actual dependencia dentro del ámbito sanitario, tendrán también una zona para embarazo, para planificación familiar, extracciones, zona polivalente, en fin, un auténtico centro de salud acorde con los equipos médicos y de enfermería y la población. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de unos 10 meses por lo que ya en 2022 Las Chapas, con 13.000 personas censadas y una población habitual que se duplica, contará con un equipamiento sanitario y deportivo que ha sido demandado durante años.